Hola, ¿qué tal? Qué bueno que ya están con nosotros aquí acompañándonos en la sección entrevista con el especialista. Y esta tarde tengo yo una invitada muy especial como cada miércoles. Nuestra invitada estudió licenciatura en educación, pero se ha desarrollado en su expertise en el área de servicio y se ha vinculado con Agencia Loro Granada, que es una agencia de comunicación con propósito. Dani, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación, de verdad. Primero que nada, quiero decir una cosa. Nosotros tenemos un chico que es nuestro practicante, Samuel Sosa, y me habló súper bien de ti. Me dijo que te admiro muchísimo y nada, me siento halagada de estar aquí acompañándolas. Pues muchas gracias. Es parte de lo que tratamos de hacer aquí en la universidad, de transmitir ese amor y esa pasión por nuestra Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas. Sammy, te mando un saludo. Y antes de continuar y adentrarnos en el tema, Dani, déjame, este, creo que traes mucha porra y te felicito. Vamos a dar aquí algunos, no anuncios, algunos saludos. Primero a nuestra amiga Oshia. Oshia, te extrañamos mucho, pero sabemos que vas a estar muy bien ahí en casita. Así que saludos hasta Barba Antigua. También saludos a Fanny Acevedo Tapia, quien es nuestra fan. Yo creo que entre ella y Ana Martínez están allí, nuestra fan número uno o número dos. No sé quién. Muchas gracias, de verdad, por acompañarnos cada miércoles. Es un gusto para nosotros recibir sus saludos y sus comentarios. Leticia Rivera también le manda saludos a Dani Dueñas. Juan Luis Sánchez nos está sintonizando desde Sonora. También tenemos un saludo especial para Jorge Álvarez. Moisés Hernández también está saludándonos. Y se acaba de integrar también Denise Cherry, que te manda muchos saludos. Denise es parte del equipo, así que hola. Ok, pues muy bien. Qué bueno que el equipo está aquí apoyándote. Platicábamos, Dani, en el bloque anterior con la maestra Taís. ¿Cómo es que esto va surgiendo? Y hacíamos así como un mini resumen de que esto es una evolución. Una evolución del concepto de responsabilidad social que de alguna manera se ha estado posicionando, pero que ciertamente la definición de las metas de la ONU lo ha venido todavía a catapultar. Para quienes no estamos muy relacionados y es la primera vez que escuchamos esto del super propósito. De hecho, el tema es cómo pasar del propósito al super propósito. Vamos por partes. Primero, ¿qué es el propósito? Y luego, ¿qué es el super propósito? Ok, ahí te va. Mira, como comentaba Anelisa muy acertadamente, por allá de los 90 comenzó todo lo del RSE, responsabilidad social empresarial, todo bajo de qué? De algunas leyes, ¿cierto? Entonces, se empezó a poner estos propósitos que daban algún tipo de trascendencia, pero algunos elementos de la empresa, ¿no? Porque pues quizás son los encargados de RH, que pues ¿sabes qué? Vamos a hacer ciertos eventos. Y junto con los de finanzas, pues vamos a apoyar a cierta casa hogar, ¿no? Y bueno, ya eso lo anotamos y se pasa a cualquier ley y tenemos responsabilidad social empresarial. Ahorita lo que se va a... Porque cumplimos. Exactamente, porque cumplimos. Eso está perfecto, es hermoso y a mí me encanta que haya comenzado en los 90 porque es sumamente necesario. Después comenzamos a tener toda la sustentabilidad, ¿no? Y en este rollo de la sustentabilidad, ¿qué pasa? Bueno, pues empieza todo lo ecológico. La ecología, que los videos, ¿no? Toda la era de la información ha destacado mucha conciencia, es algo maravilloso, me encanta. Entonces, ¿qué pasa? Hay un video de una tortuga, por ahí, con un popote enterrado. Con un popote, sí. Hoy fui a comer y yo me fijé qué popotes tienen. Porque dije, no, pues yo no quiero un popote que una tortuguita lo traiga en su nariz, ¿no? Entonces, ese es el poder de la comunicación. Ahora, todo lo que yo te platique es desde el punto de vista de mi expertise, la comunicación. Entonces, ¿por qué nunca en la vida hemos explicado sobre el super propósito? Bueno, porque es una propuesta del oro granado. Es por eso que esto está, hay ya corrientes en donde, por ejemplo, Simon Sinek, él habla de la causa justa y él habla de este juego infinito, ¿no? Tener una visión infinita, porque muchas veces tenemos una visión de negocio en donde solamente es, pues, ser la número uno, de aquí en 2030, ser la número uno. Ándale, de aquí a 20 años. ¿Pero qué pasa? Es sumamente limitante. Es sumamente limitante y además en esa limitación te limitas, muchas limitaciones, en el negocio solamente. Entonces, nuestra propuesta, con el super propósito, es alinearnos a los dolores mundiales. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, pues no manches, ¿cómo va a ser que una empresa de comunicación va a sanar todos los dolores del mundo? No podemos, no podemos, pero nos podemos aliar con personas que estén buscando esta fuerza que hay en la comunicación para impulsarlos por medio de sus negocios. Entonces, ¿qué diferencia hay con, pues, la responsabilidad social empresarial? La diferencia es que ya no es una propuesta aislada o lateral de la empresa, sino que nosotros lo que hacemos es hola, ¿cómo estás, empresa? ¿Cómo te va? ¿Qué tal los negocios? ¿Qué has hecho? ¿Qué te mueve? ¿Qué le mueve a las personas? Entrevistamos a los departamentos y conocemos a las personas que hay adentro y dicen, ¿sabes qué? Tus clientes les mueve esto y tienen ciertos dolores. Tus personas aquí adentro sienten esto y tienen estos dolores. Tus servicios o productos son esto, hay que alinearlos, porque hay siete objetivos de desarrollo sostenible que te pueden ayudar a... ¿Sabes qué? Tú tienes el cuatro. Tú ya estás con tu servicio o producto, ya estás haciendo el cuatro. Pero no solo eso, porque pues nadie puede empujar un objetivo tan grande solito, ¿no? De que eliminar la pobreza mundial, no puedo. Pero quizás puedes impulsar parte de una meta de ese objetivo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Por medio de cada producto de comunicación que hagamos, vamos a tratar de impulsar esa meta con la que estamos comprometidos. Ahora, no podemos mentir. O sea, nosotros no podemos llegar y decir, ¿sabes qué? Se me hace que a ti se te vería bonito hablar sobre... Y, no sé, equidad racial. No sé, eso es que existe. Equidad de género. Se te ve bien, vamos a pintarte de esa forma, que es lo que hace la publicidad. No, 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 no. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque somos una generación muy consciente, muy informada. No podemos tratar a la comunidad como si no supieran cosas, ¿ok? Tenemos que tratarlos como la gente inteligente y la gente que merece justicia. O sea, y no justicia de anarquía, sino como justicia de te estoy diciendo la verdad. Te estoy diciendo que mi negocio quiere ser un ente social que defiende un propósito mayor. Entonces, ¿qué decimos? Ya no, como ya no es una cosa lateral, aislada, lo llamamos super propósito. Porque ya no queremos que la primera cosa que se nos venga a la mente es, ¿cómo te convenzo para que me compres? Si no es, ¿cómo nos podemos unir contigo cliente final, contigo colaborador para impulsar este super propósito? Entonces, ahora... Fíjate que comentábamos hace rato con Thais. Esto, desde el punto de vista filosófico, nos habla de esa necesidad o de ese sentir de servir a los demás. De ayudarlos, más allá de empatizar o de simpatizar, es de qué puedo hacer yo, empresa, qué puedo hacer yo, vecino de tu empresa, qué puedo hacer yo, cliente de tu empresa, para poder juntos resolver una problemática que tenemos aquí. Y no nada más, ¿qué parte quiero yo anunciarte a ti, público en general, para que pienses que estoy trabajando en abordar elementos que te atañen o que nos atañen? Entonces, desde esa perspectiva me ha parecido muy interesante esta propuesta, que no nada más, digamos, que la está tomando ustedes, sino que ya los filósofos de la gestión administrativa también la están visualizando y están tratando de hacer ese cierre de filas, esa unificación, que no sea una actividad per se del Departamento de Recursos Humanos o del Departamento de Seguridad de la organización o de la fundación que forma parte del corporativo, sino que tiene esa visión de poder identificar, como decías tú, cuáles son esos elementos que nos duelen como sociedad. Exacto. Y entonces, ¿qué puedo hacer yo, dueño de la empresa? ¿Qué pueden hacer mis colaboradores que participan junto conmigo? ¿Y qué puedes hacer tú que estás siendo un usuario de nuestros productos? ¿Y qué puedes hacer tú que no eres un usuario de mis productos, pero que sí estás en mi entorno cercano como organización? Y desde esa perspectiva es como este acuerdo de buenas voluntades de sentarnos a la mesa todos los interesados y empezar a platicar. Y me parece genial que haya personas como ustedes, con mucho talento, con mucha iniciativa, con muchas ganas de cambiar al mundo, de dejar huella, y que también haya personas sensibles, dueños de empresas, que digan, me quiero sumar. Entonces, tenemos aquí en nuestro público muchas pequeñas empresas o dueños de medianas empresas también. Vamos a pensar que ellos ahorita que nos han estado escuchando, se han interesado. ¿Qué pudieran hacer de manera práctica en su organización como para empezar a decir, queremos un poquito voltear o cambiar nuestra dinámica? Porque realmente va con mi filosofía. Acabo de darme cuenta que yo también pienso que necesito darle una mano al mundo, pero no nada más cuando compro un producto o los 50 centavos que dicen que se van a asignar a esa causa, sino porque quiero realmente hacer un cambio y formar parte de ese cambio. ¿Qué deberían de empezar a hacer? Y mientras tú los piensas, voy a leer los mensajes que tenemos por aquí. Tenemos un mensaje de Jorge Sosa. Dice que efectivamente es una actitud de servicio constante y también tenemos un saludo para Javier Lozano. Muchas gracias, Javier. Dani, ¿qué podemos hacer? Pues creo que primero que nada, tranquilizarnos. Ok. Tranquilizarnos. Muchas veces estamos acelerados porque ya queremos vender, ya queremos, estamos en pandemia y necesitamos vender, vender. Tranquilizarnos, el mundo no se va a acabar en un día, no pasa nada, que tomemos cinco minutos para respirar. Y después, escuchar, observar y sentir. Entonces, ¿qué significa esto? Yo tengo una papelería, por ejemplo. Entonces, en mi papelería yo me voy a sentar, en mi papelería, y voy a decir, bueno, me voy a tranquilizar, sé que las ventas están pésimas, pero, ¿qué veo? ¿Qué observo? Ver y observar es lo mismo. Bueno, observar es más fijamente. ¿Qué observo? ¿Qué escucho? ¿Qué siento? Estoy escuchando al bebé que está llorando al lado, a la vecina está gritando, hay niñas jugando, veo a quizás algún vecino con alguna discapacidad, veo que en las calles no hay rampas. ¿Qué estoy viendo, no? Y luego, ¿qué me acontece a mí, no? ¿Qué estoy viendo en mi papelería? No, pues hay unas cartulinas. Ay, pero pues, ¿qué puedo hacer yo? Es una simple papelería. No, me puedes hacer muchísimas cosas. ¿Qué? De ahí, ¿qué empiezas a sentir? ¿Sabes qué? Lo que más me pudo, lo que más me dolió, lo que más se me integró en mi ser, fue cuando escuché al bebé llorar. Porque he escuchado que están sufriendo mucha ansiedad, niños, ahorita, por la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Sabes qué? Voy a agarrar una de las cartulinas, voy a crear alguna campaña, voy a mandarles kits, pero no puedes regalarlos. O sea, son kits, ¿qué vas a hacer? Te vas a juntar con una psicóloga y vas a decir, ok, ¿qué podemos hacer juntos? ¿Cómo nos podemos aliar para tratar de reducir la ansiedad en los niños de Montemorelos que están sufriendo esto, ¿no? En este momento de pandemia. Luego, vas a ver que cuando a ti se te ocurra eso, tú puedes reafirmar, tú puedes ir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, puedes leer, ahí vas a ver que hay salud, hay un objetivo que es de salud y tú vas a encontrar una meta específica que habla sobre reducción de suicidio, sobre reducción de las enfermedades mentales, sobre ansiedad. Tú vas a encontrar y vas a decir, wow, los dolores que ocurren en Montemorelos son dolores mundiales, son de todos. Entonces, tú vas a decir, ¿sabes qué? Que mi papelería ahora va a estar destinada y yo voy a hacer todos mis esfuerzos de comunicación, todos mis esfuerzos de venta, si lo quieres ver así, todos mis esfuerzos, a impulsar la reducción de ansiedad en los niños menores de tantos años en Montemorelos. Entonces, bueno, ¿qué empiezas a hacer? Tu cerebro va a empezar a generar ideas porque ya tienes un objetivo bien preciso. Entonces, vas a decir, ¿sabes qué? Voy a hacer ahora estos kits, voy a hacer una campaña, los niños con, voy a elegir, porque tengo un sobrino con síndrome de Down, entonces él va a dirigir una campaña de origami con tal, tal, tal. Y esos origamis los vamos a vender y se van a pintar y vamos a apoyar esto y aquello. Y así puedes estar cumpliendo un objetivo que va a integrar ya toda tu papelería, que te va a integrar a ti, a tu equipo de trabajo y va a integrar la resolución de conflictos en el alrededor. Y no quiere decir que vas a dejar de vender todos los demás artículos, simplemente estás orientando de acuerdo a las necesidades que estás tú percibiendo de manera consciente. Y tampoco son necesidades que acabas de inventar o de reconocer, sino más bien que no te habías dado la oportunidad de confrontar tus emociones con respecto a lo que estás viviendo a tu alrededor. Entonces, es hacer un alto como organización y este ejemplo que pusiste es muy ilustrativo, muy práctico. Ya decía yo que eras educadora. Entonces, me siento y entonces analizo. Tal vez a lo mejor yo tenga que hacer encuestas a mis clientes porque a lo mejor no tengo una papelera, pero tengo otro giro. Tenga que hacer encuestas, tal vez tenga que hacer una sesión de grupo, tal vez tenga yo que hacer alguna otra estrategia, pero lo que necesito es escuchar y ver. Exacto. ¿Verdad? Y luego procesar esa información a la luz de mi sistema de valores y mis creencias y encontrar ahí cómo puedo yo dar ese siguiente paso para entonces integrarnos todos. Y lo que resaltas mucho en este ejemplo es que no nada más soy yo solo. O sea, yo soy el Superman que voy a cargar al mundo. No, sino busca que otras entidades, personas, instituciones van a estar también alineadas contigo y entonces agrégalas de tal manera que vayan sosteniendo dos o tres o cuatro al mundo y no se les venga encima. Qué interesante, Dani, me da mucho gusto que estén participando en este proyecto. Ya hice eso, ya pasé de ese momento. ¿Qué sigue? Capitalizar. Sí, eso es lo que... Tradúcenos qué es capitalizar. Ok, como decimos, esto, una vez tuvimos, esto es una historia de real. Nosotros teníamos un evento en una comunidad llamada Samaripa, en San Luis Potosí. aquí estábamos ayudando a una asociación civil, entonces ellos sí no reciben ninguna... Ellos no... Ningún beneficio. No cobran, ningún beneficio. Entonces, estábamos ahí ayudándoles a conseguir a través de publicidad y ofreciendo publicidad a cambio a ciertas empresas para que ayudaran a la causa. Intégrate, vamos a hacer un compromiso, tal, 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 y muchas veces con lo que nos enfrentamos es, bueno, en esas cosas muy específicas, yo no soy madre Teresa de Calcuta. Entonces, es como que, ay, sí, ya sé que no eres, no te estoy pidiendo que lo seas. Te estoy invitando a que te unas a un propósito, a que formes parte, cómo puedes tú incluirte en este proyecto, cómo puedes tú agregar valor, cómo, cómo podemos hacer crecer, cómo podemos aliarnos para una causa mayor y así... Y que al final nos repica eso porque a la larga pues también esos problemas se nos vienen encima a nosotros, ¿no? Exactamente y bueno, mucha gente, después hay gente que se queja por los impuestos y cosas así, ¿no? De que no, pues yo gané X, no importa. El punto es que, ¿qué significa capitalizar? Si esta persona hubiera aceptado, ella hubiera sido parte de un movimiento que después puede tener mucho más auge que su nombre va a verse en redes sociales, en tal, su giro, después nosotros hubiéramos buscado de que, oye, te ayudamos a que seas congruente, ¿no? Te ayudamos a a más en qué partes de tu negocio más se puede impregnar, cómo podemos, este era específicamente un negocio de piñatas, entonces, cómo podemos hacer que tú también, ¿no? Y impregnes todo tu negocio al respecto y comunicarlo, entonces, capitalizar significa que después de esta publicación, después de todo este movimiento, su imagen se pudo haber visto mejor y está comprobado que sus ventas crecen. ok, ok, ¿por qué? Porque es que muchas veces vemos como que hay las ventas, pues entonces es malo, ¿no? Si es en lo único que te vas a hacer, puede ser, ¿no? Porque puede haber ciertos egoísmos de lo que tú quieras y esclavitud y moderno, ¿no? Y ciertas cosas, pero no, en ese sentido es, tú puedes vivir tranquilamente una vida estable teniendo una buena reputación, ayudando a una causa, teniendo un súper propósito que impregne toda tu cultura laboral, toda tu organización, que reduzca tus costos, que reduzca tus costos, que aumente tus ingresos, que reduzca tus tiempos, porque, ¿por qué no vas a estar invirtiendo en publicidad chatarra? Vas a ser una empresa más nutrida, con personas más líderes. Te vuelves más selectivo. Exactamente. Entonces, todo tu recurso, todo tu capital humano, todo tu, todo tu tipo de capital se vuelve más fuerte y sí, te vuelves más selectivo. Por ejemplo, nosotros, como Loro Granada, negamos la entrada a ciertos clientes, a ciertos giros, a ciertas personas que solamente buscan, por ejemplo, cosas que nosotros no hacemos, que son meramente comerciales. Entonces, cuando tú tienes algo bien definido, empiezas a definir mucho más tu nicho y empiezas, junto con los demás aliados, como decías tú, todos a empujar juntos. Y eso, al final de cuentas, se reduce a más ingresos económicos, o sea, más estabilidad y además, más tranquilidad espiritual. Yo creo que eso es una buena noticia para los espectadores que estaban pensando que esto del super propósito es pues nada más generar dádivas y que no se va a retornar. Es más bien al contrario, ¿no? Te abocas a resolver un problema que está a tu alrededor junto con otros grupos interesados y entonces todos somos, estamos conectados, ¿no? Entonces, yo digo, oye, mira, yo antes compraba otra marca de producto pero esta empresa me gusta lo que está haciendo, forma parte de mi filosofía, pues déjame probar su producto y a lo mejor no me convence tanto tu producto pero lo voy empezando, me voy empezando a enamorar de él, lo voy empezando a querer y pues a largo plazo pues yo puedo decir, claro, me voy a cambiar de marca, voy a dejar que esto completamente se una a lo que yo pienso y yo creo porque me encanta, porque esto es maravilloso y de esa manera entonces yo como dueño de empresa ahora sí me puedo relajar y decir, ah, bueno, sigamos en este camino porque no están peleados los negocios, el hacer dinero y el ser congruente con tus ideales y a mí me encanta que hagamos este tipo de vinculaciones y de negocios en donde el propósito principal no es una utilidad económica sino el propósito es beneficiar a una comunidad de la cual eres parte, de la cual estás integrado, entonces me encanta todo esto, no sé si pudiéramos en el último minuto que nos queda, antes de hacerte esta pregunta tengo aquí dos mensajes, los quiero compartir, nos dice Jorge Sosa contribuyendo a lo que estabas mencionando es tener una actitud constante de servicio y preocupación por los demás, así es, ese es como el resumen de esto, ¿no? y también nos comenta Annelisa, que esta semana vamos a estar Thais, ella y yo cepillando nuestros dientes con una super pasta con propósito. Muchas gracias Elisa, claro que sí, vamos a hacerlo y la pregunta iba en este sentido Dani, si yo no formo parte de esa élite directiva de mi empresa, pero estoy convencido que esto es un camino que me puede, que nos puede ayudar y nos puede beneficiar como sociedad, ¿qué paso puedo dar? ¿hacia dónde puedo orientarme? ¿con quién? ¿a dónde levanto yo mis banderas para que vengan conmigo y vayamos juntos empujando? ¿qué puedo hacer yo que no estoy allá, que no tengo un negocio, no soy el dueño, no soy el que toma las decisiones, estoy aquí abajo ensuciándome mis manitas, haciendo los productos, ¿qué puedo hacer yo? ¿cómo me puedo sumar a este movimiento? Bueno, yo creo que todas las personas que forman una empresa son las personas más importantes de la empresa porque son quienes al día, al día, si tú te vas como empleado para empezar, haces una generación de costos porque lo que las entreguivistas, que el tiempo que va el DRH, entonces yo creo que lo primero es saber qué estás haciendo con tu vida. Perdón, soy a veces... Como hacer un alto en el camino y decir ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿para qué la estoy haciendo? Exactamente, creo que es primero integrarte en ti mismo, ver en qué crees, en qué... ¿por qué creo eso? ¿para qué lo creo? Exactamente, qué funcionalidad tiene, etcétera. Ahora dices tú, ¿sabes qué? ¿es que yo qué hago? O sea, sí, yo, por ejemplo, analiza, soy una apasionada de la sustentabilidad, a mí me encantaría que mi empresa hiciera reducción de energía en esto porque fíjate que estoy en los procesos pero no sé, ni siquiera quieren tomar este... quieren aprender del Insect Sigma o quieren aprender de ciertas cosas, entonces no puedo... No, pues es que solamente lo ven para cumplir ciertas normas y bueno, pero ¿qué puedes hacer? O sea, ¿qué puedes hacer tú hoy? ¿Cómo puedes empezarlo a comunicar con el que está a tu lado? Y mira, hay una estadística que dice, ya se redujeron pero que de a ti al que te quieres localizar hay ya solo tres personas, antes eran siete personas, no me acuerdo cómo se llamó la teoría pero si tú empiezas a alzar tu voz y a informarte para comunicar los beneficios quizás alguien te va a escuchar y después ese alguien se lo puede comunicar a alguien más y después ese alguien a alguien más. Si de plano es muy arcaica la empresa, no te angusties, no te angusties, ¿cómo lo puedes vivir en tu vida? ¿Cómo lo puedes hacer con tus hijos? ¿Cómo lo puedes hacer con tu esposo? ¿Cómo lo puedes hacer con tu mascota? ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo te puedes integrar? ¿Cómo puedes utilizar ir al parque para, no sé, para ayudar a alguien? Yo creo que es creértela, creerte que tu vida tiene un propósito y que lo tienes que llevar a cabo. Yo creo que este ejercicio de confrontación nos puede ayudar mucho porque a veces también nos pasa que hemos estado viviendo muy rápido nuestra vida, hemos estado acelerados y de pronto llegamos a un punto en el que volteas y dices ¿qué hago en esta organización? ¿Cómo llegué aquí? Ah, si es que necesito el cheque cada mes, ¿no? Exacto. Puede ser que haya personas que estén atrapadas en ese ciclo, en ese círculo, pero la invitación sería para que podamos decidirnos en definir nuestro propósito y ser congruentes con ese propósito. Totalmente. Así que amigos que están allí viéndonos esperamos que el día de hoy hayan podido comprender un poquito más la importancia y la necesidad de servir a los demás y no nada más en esta parte de una dádiva o de esta parte de una ayuda ocasional, sino que forme parte de tu propósito de vida y que ese propósito de vida personal como una expansión de este tipo de círculos que van haciéndose más grandes cada vez pueda llegar hacia los demás y puedas llegar a tocar en las puertas correctas para que juntos podamos tener un mejor mundo mientras aguardamos el verdadero. Esperamos que te quedes aquí con nosotros el próximo miércoles porque vamos a tener también un tema muy interesante para que nos acompañes la próxima semana. ¡Gracias!